Yo estoy trabajando dentro del área de presupuestos y políticas públicas. Entonces, el proyecto en el que trabajamos, aunque tiene diversos enfoques, o sea, trabajamos desde diferentes aristas el tema de minería y petróleo, uno de ellos es desde las finanzas públicas. Como el petróleo ahora mismo representa el 33% de los ingresos públicos, sí es muy importante estudiar cómo eso impacta el gasto. Y entonces, en esta parte de investigar esta cuestión, hemos querido aportar al informe desde la parte de la rentabilidad de los proyectos de gas sale, porque en México los proyectos de hidrocarburos actualmente, a la espera de lo que pase con la reforma, se financian desde el presupuesto público. Entonces, es importante también conocer cómo la explotación del gas sale podría impactar a los recursos de todas y todos los mexicanos. El país que ha hecho más explotación de hidrocarburos es Estados Unidos. Digamos que los demás están más en una cuestión de exploración y de ver si las reservas que tienen van a ser comerciales o no, pero el que ya ha hecho la explotación de forma intensiva ha sido Estados Unidos. Entonces, nos hemos centrado un poco en el estudio de los resultados de esa explotación en Estados Unidos y lo que ha representado en términos de rentabilidad allá en ese país. Bueno, y antes de comenzar con esa parte, yo querría poner sobre la mesa que aunque el gobierno está señalando a bombo y platillo la existencia de gas sale, por ahora los cálculos que se tienen son recursos prospectivos, es decir, potencialmente explotables, pero no son reservas probadas, que son viables comercialmente. Creo que es importante señalar esto porque estamos empujando una reforma con base en cuestiones que todavía no están al 100% comprobadas. Debido a las características técnicas tan complejas del gas sale, porque como ustedes saben, es necesario perforar a grandes profundidades, entre 1.000 y 5.000 metros, y lo que se hacen son perforaciones horizontales porque el gas esquisto es el gas natural, pero que se encuentra concentrado o atrapado en las rocas de esquisto, de lutita o de pizarra, que son los mismos materiales y entre otras sustancias. Entonces, lo que hay que hacer es perforar esos pozos y romper la roca con agua mezclada, con químicos y areniscas a gran presión para que ese gas pueda salir. Entonces, técnicamente, digamos, entra dentro de los hidrocarburos no convencionales, quiere decir hidrocarburos que no son fácilmente explotables y que requieren muchísima investigación y desarrollo para explotar. Esa cuestión es lo que ha llevado a que haya ciertos problemas de rentabilidad. En concreto, la industria gasífera en Estados Unidos ha admitido que alrededor del 80% de los pozos que explotan no resultan rentables y esto se debe a diferentes cuestiones. Pero en México, por ejemplo, una prueba de ello es que de los seis pozos de los que nosotros tenemos información, que se están explorando y que se están tratando de explotar en México, tres han resultado no comerciales, que es emergente, montañés y nómada. Uno sí se está explotando rentablemente, pero con muy bajas tasas de rentabilidad y con caídas en la producción, lo que está suponiendo que en el largo plazo tampoco hay dudas. ¿A qué se debe esta falta de rentabilidad? Como te digo, sus complejidades técnicas, que hace que, por ejemplo, los pozos declinen muy rápidamente. La declinación de los pozos de gas sales puede estar entre 29% y 52%. Esto quiere decir que cuando tú estás explotando el gas y empieza a salir rápidamente, la producción que tienes en un principio empieza a caer entre un 29% y un 52%. Por ejemplo, hay otro estudio que también les puedo compartir, que señala, también de Estados Unidos, que señala que la declinación de los pozos lo que supone es que tú tengas que realizar una reinversión adicional anualmente, aumentar tu inversión entre un 30% y un 50%. Esto supuso en 2012, por pozo, en media, 6 millones de dólares, que hay que aumentarle cada año de inversión para poder mantener productivo el pozo en la línea base que tenías en un principio. Entonces, es una reinversión constante. Y, según este informe, eso supuso 42.000 millones de dólares en ese año, cuando el valor total de la producción de gas sales en Estados Unidos para ese año fueron 32.000 millones de dólares. Es decir, ¿qué explica exactamente por qué están explotando el gas a un precio más caro de lo que lo venden? No te lo podría decir, pero ahí está ese dato duro. El costo de solo mantener produciendo los pozos es mayor al valor de la venta del gas sale en Estados Unidos. Lo que explica uno de los estudios también de Estados Unidos es que el gas sale fue rentable en un momento debido a que justo estábamos en la crisis financiera del 2009 y lo que ocurrió fue que los mercados financieros cambiaron sus inversiones y las movieron del mercado inmobiliario, las movieron a los commodities, entre ellos el gas sale. Eso hizo que aumentase mucho el precio del gas, lo que favoreció una explotación porque era rentable en ese momento explotar a esos precios. Pero al haber una sobreproducción, el precio del gas cayó. De hecho, en 2011, que es el dato que tengo, estaba en 3.4 dólares los 1.000 pies cúbicos. Mientras el costo de producción para ese año en Estados Unidos estaba de 4 a 6 dólares los 1.000 pies cúbicos. Entonces, digamos, el precio de producción estaba más elevado que el costo. Y de hecho, una de las cuestiones que se está viendo en Estados Unidos es que lo están empezando a utilizar para exportar porque venderlo en Estados Unidos no sale rentable. Una vez que lo procesan, lo hacen en sus plantas de tratamiento, lo condensan y lo exportan, el precio de exportación es mucho más elevado, está como en unos 16 dólares. Ahí sí le sale rentable, pero no para la seguridad energética interior del país. Ahí sí le sale rentable, pero no para la seguridad energética interior del país.